La torre, la pelota es de Jefferson Díaz abriendo para que suba por derecha Espinosa Viene el centro por el costado derecho para la torre de cabeza Tapa de un fenomenal de Angles ¡Gol! ¡Gol! La estamos viendo levemente Y ahí va, el remate al arco de Davila ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay offside! ¡Ay offside! Acaba de anular el gol En línea y van todos los jugadores de Ugarte a reclamar ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Gol! De Alfonso Ugarte Igualando las acciones Alonso Davila Le puede meter veneno al centro Va el centro con rosca Pasado para que aparezca el sol López ¡Y cántalo! ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver!